¿Qué onda con la gente que nunca ha visto una mala película de ciencia ficción de madrugada? Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales. Yo soy Charlie del Río. Y en esta ocasión, otra vez nos acompaña nuestro amigo... Hola, soy Josué Corro. Posiblemente me recuerden por episodios como... El pasado. Como The Revenge. Esta semana vamos a hablar del episodio 8 de la temporada 2. Se llama... No sé qué escribir... Mira, apropiadamente... ¡Claro! Apropiadamente no le entiendo a mi letra. ¿Cómo se llama? The Heart Attack. The Heart Attack y se transmitió el 25 de abril de 1991. Y de verdad es muy chistoso que no le haya entendido a mi letra. No, pero es perfecto. Yo lo tenía pensado decir, ahora me lo ganaste tú. Porque en este episodio, Josué, se levanta Jerry de noche. Tuvo un sueño. Cree que tuvo alguna idea para una situación cómica. Lo anota y no lo entiende. Y así nos pasa semana con semana a Iván y a mí. Estamos viendo los episodios. Cada quien por su lado trae sus propias notas. Y luego no entendemos lo que pusimos. Tenemos que estarnos traduciendo, ¿no? Y me ha pasado igualito, ¿no? Digo, obviamente yo no hago comedia, pero me ha pasado con ideas para artículos o para una historia, lo que sea, que la escribo en la noche y una de dos. O no entiendo qué puse o puse algo como, ¿sabes? Malvaviscos están en la montaña. Esto mañana va a significar algo importante para mí. Y no significa nada. Oye, espérate. Antes de iniciar este episodio, nos quedamos con un pequeño detalle, Josué. Tú que nos acompañaste la semana pasada en el de The Revenge, hubo una parte del stamp-up de Jerry, que además está bien decirlo porque ya a partir del episodio pasado ya no tienen que ver propiamente con el episodio en cuestión. Claro. Y hablaba sobre los saludos de oficina. Ah, sí. Dice, ¿cuántas veces tengo que saludar a mis compañeros de oficina? Llega uno en la mañana y, buenos días, Josué. Buenos días, Iván. Pero después pasas otra vez y, ¿no? Hola. ¿Qué hubo eres? Y te cruzas. Y entonces ya empiezas a poner, Ivanovich, ¿qué onda? Eh, mi Josué, ¿cómo te va? ¿No? Sí. Me acuerdo mucho que había un personaje de Robert Schneider, que eso hacía siempre. Learning to make the copies. All right. El Iván, haciendo copias. Puta, así en las oficinas, eso es. Y es que lo peor es que sí conocemos gente así y es que están... O somos esas personas también. No, yo no soy. ¿No saludas? O sea, ¿tú puedes pasar sin saludar? No, sí. ¿Es que es raro, no? Pero no soy el que está haciéndole chistes a cada persona que veo. Ah, no, claro. O... No sé quién nos escucha mejor. No voy a decir esto porque qué tal que nos escucha la persona que iba a decir algo y uno nunca sabe. ¿De tu oficina? Sí, pero este... Ya aplica así con la mano, así. Sí. Porque lo que sí... Yo soy el de las cejas. Sí, también. En donde sí me siento mal o por quien sí me siento mal luego es por las mujeres. Porque al menos tú nada más tienes que saludar de beso a la mitad de la población de tu oficina o de tus compañeros. Ajá. Ellas tienen que besarse a todo mundo. ¿Qué es eso? Ya eliminemos los besos. Digan hola, saluden y ya. Sí. Además, los ves diario. Sí. Sí. Yo ya evité saludar a mi equipo. No solamente me estoy saludando. ¿Qué onda? Ya llegué. Ya llegué a mi lugar. Bueno, yo a veces aplico la de japonésito. O sea, llego y pongo las manos y hago una pequeña reverencia. Hola, ¿cómo están? Y tratando de evitar, sí, de todo este tipo de... Es que sí. Es que al inicio sí saludaba a todos. Y si no saludaba a alguien... Ajá. Era un drama. Sí. Era un drama. Sí. Era como... No es que me caiga. O sea, ya era como... ¿Te cae mal? ¿Lo vas a correr? Es como no. Lo vas a correr. Entonces ya me corté por él. A nadie. A nadie. Ay, sí. Pero haces uno general. Sí. Sí, llegando. Sí, ya. Pues sí. Sí. Bueno, pues teníamos esa piedrita en el zapato que queríamos mencionar. Claramente. Porque cada quien tendrá su historia. Esto iba a decir a otro gran plot de Sainfields. Sí. Alguien que nos saluda... O sea, que nos saluda a George un día. Y que se arma todo él. Ya empieza a hacer así como sus historias mal. Claro. Las teorías de la conspiración. Sí, sí, sí. Oiga, que también será un tema de hoy. ¿Cómo se llama el lector de mi forma? Angelito se me olvidó. Macaulay Culkin. Macaulay Culkin. En algún episodio, cuando fue invitado en Saturday Night Live, Macaulay Culkin es Robert Schneider, de joven. Ah, sí. De la copiadora. Entonces, tiene su flashback y es él, de niño, en la escuela. Está padrísimo. Ay, lo voy a buscar. Está en YouTube. Está increíble. No, tengo una imagen de Macaulay Culkin ahí, en Saturday Night Live, pero no es sketch. Pero ese es el único sketch que recuerdo en el que va a haber sido invitado todo el programa. Sí, seguro. Pero ese es el sketch que recuerdo perfecto, porque además me encantó, me parece un casting perfecto. Oye, este, empezaste hablando en tu cold open de la ciencia ficción y creo que lo primero que hay que mencionar es que Larry David sale. ¡Sí! Lo ves y gritas. Como él le está gritando. Este capítulo empieza mucho con algo que no tiene que ver con la historia. Es decir, que solamente es la anécdota para contar algo. Y aquí está, efectivamente, yo viví un capítulo largo de tele de una película malísima de ciencia ficción y de repente al otro día ya están en el restaurante, en un booth que no es el de ellos, que es el segundo, que siempre está pegado a la ventana. Eso es lo que es tan frustrante. Todavía no tienen el suyo. Estamos desesperados, esperando ese momento. Siéntete bien. Sí, en el anterior capítulo sí están en ese booth, que es el que está medio pegado a la puerta. Sí, van y inician. Y este inician con el segundo favorito, que es el que está pegado a la ventana cerca del baño. Y de ahí, evidentemente, el que empieza como con toda la narrativa es George, que empieza a decir que se siente mal. Empieza con un pepino, porque lleva sus propios pepinos. Era tu espacio para la ensalada César. El origen de la ensalada César por Iván Morales. Sin pepino. Ah, le inventaron en Tijuana a un señor que se llamaba César y ya. No es remotamente tan interesante. ¿Tenía pepino o no tenía pepino? No, no sé, no creo. No, esa va sin pepino. Va sin pepino. Entonces, por eso, el personaje de George, al igual que Larry David, lleva su pepino, le sirve su ensalada y de repente, de manera así como incógnita, saca su pepino y lo empieza a cortar, porque a él le gusta con pepino. Y porque siempre ha sido marro. Y porque nunca le gusta gastar dinero. Otra de las pruebas más de por qué George es George. Sí. Es una miserabilidad. Y otra de las pruebas es que siempre está como susceptible a lo que le diga Jerry, a lo que ve en la tele, a lo que escucha, a los chismes de los demás. Entonces, Jerry ayer se le ocurre, un día antes, decirle, oye, está este documental sobre los ataques cardíacos. Se llama País Coronario. País Coronario. Está increíble, Coronary Country. Y esta Irene es como, puta, vamos aquí otra vez. Porque anteriormente había visto algo de anorexia y también lo frustró y marcó su vida. Y ahora está traumado con toda la parte cardíaca, con arterias, con mala comida. Y de ahí empieza a sentirse mal. Empieza a sentirse mal. Le empieza a doler el brazo. Sí. Y siempre Jerry Lane es como de, no, otra vez no. Ay, no, otra vez te está ahí. Híjole. Esto está pasando. Bueno, llamemos a la ambulancia. Y de ahí, esa es como la primera parte para que inicie. Ese es el primer arco narrativo de todo el capítulo. Y está buenísimo porque además demuestra George que es un hipocondriaco profesional. Sí. Dice, acaba de haber episodio. Por eso el desinterés. Sí. Y la falta de, parecería una falta de solidaridad o de afecto, ¿no? De que tanto Elaine como Jerry no le están haciendo caso. Y el otro creyendo que tiene un ataque. Pero además sigue siendo George hasta el último momento. Jerry va a pedir la ambulancia. O sea, llega en la cuenta y, señorita, se equivocó. Ah. Sí. Por eso ya, a mí ya me urge que todavía no inventen, que inventen la frase que yo sigo utilizando en mi día a día, que es cuando alguien hace algo que le está dando mucha importancia, pero realmente no importa. That's a shame. Ese ya necesito que llegue porque lo extraño mucho. Sí. Oye, otro dato curioso de aquí, también es la primera vez que vemos la recámara de Jerry cuando está escribiendo su notita. Después de ver. Ah, caray, órale. Jerry está viendo un programa de ciencia ficción. Se está quedando dormido con la tele prendida. Claro. Y efectivamente, lo que dije hace rato, hay muchas películas de ciencia ficción que pasan en la madrugada, películas serie B, películas chafísimas. Esta está inventada para la serie y justamente es Larry David el que está con un traje plateado. Pero ha de ser muy popular porque la pasan dos veces y a diferentes horarios. Porque eso es algo que se menciona también. Ese tipo de películas las repiten y las repiten y las repiten y las repiten. Digo, sobre todo también en canales de cable hace muchos años, ¿no? Que no había tanto material y que compraban tres o cuatro películas chafas, pues las pasaban hasta la saciedad. Entonces es Larry David el que está actuando y el que está gritando, ¿no? En ese momento. Y te digo, es la primera vez que se ve la recámara de Larry porque en los capítulos de la primera temporada parecía que el departamento no tenía recámara. Ok. Inclusive se hacía sofá cama de la sala y él se tiene que ir a dormir a otro lado. Cuando venían sus papás de visita, por ejemplo, ¿no? Bueno, y aquí ya cambió la cosa y efectivamente hay una recámara. Sí. Hablando de cosas que no se habían visto antes, es la primera vez que vemos, o que yo recuerdo haber visto ya el letrero de Tom's completo. O sea, sí, la toma desde afuera del restaurante ya muestra el letrero Tom's. Como que... Pero en perspectiva. Sí. O sea, no está tan claramente elegible, ¿no? Pero sí se alcanza a ver. Lo cual me llevó a otra pregunta. O sea, de repente me di cuenta que lo estaba yo viendo en mi tele tamaño 16.9 y fue filmada esta, filmada en 35, ¿no? Pero se transmitió en 4.3, en cuadrito. Entonces, ¿sabes cuál fue el proceso de postproducción? No. O sea, abrieron las de estas. ¿Tú cómo lo viste? Te digo que... No, o sea, con este... Buena pregunta. Sí, no, llena la pantalla, ¿eh? Porque en los de Friends, por ejemplo, nada más le quitaron las barras y a veces se ve incluso equipo de la filmación. Ah, ¿sí? Sí. Wow. En The Wire, este... No me acuerdo el nombre del creador. Él no lo quiso y están en 4.3 ciertas partes. Tú ves las raíes negras, pero a los lados. Ajá. Entonces, no sé aquí si nada más lo abrieron o hicieron algo o ya lo habían... No, creo que lo habían pensado. En el futuro va a haber teles grandes. O lo pasarán en el cine. Ajá. Sí, no. Luego tú sabes estas cosas. Sí, esa no la sé. Pero te prometo que para el próximo tendré la respuesta. Me voy a fijar. Lo voy a apuntar porque se te va a olvidar tu promesa. Lo que vi la semana pasada en la tele de mi mamá llenó la pantalla, pero estaban achatados. Ok, ya. Ah, claro, pero ahí tiene el zoom de la tele. Y horrible que no sé por qué existe ese botón. Hay que quitárselo porque lo hacen para que se llene la pantalla en automático. No, no manches. Ya viene Filmmaker Mode. ¿Ya vieron eso? Va a ser los nuevos Blu-rays. Se están poniendo de acuerdo a Paul Thomas Anderson y Christopher Nolan y toda esta gente que sabe. Para que haya un botón en el que los settings de tu tele se ponen de acuerdo a lo que el cineasta quiso que tuviera. Ah, eso suena súper del futuro. Pero así es como Christopher Nolan, ¿no? Sí, como no. Sí, es como él queriendo hacerlo. Claro. Y los demás apoyando. Está padre. Está padre. Oye, una cosa que desde la semana pasada debimos haber comentado y se me fue, que hubo cierto revuelo en redes sociales en la semana porque anunciaron que Netflix iba a tener los derechos para la serie Seinfeld a partir del 2021. Y todo el mundo gritando vivas y alegrías y que padre, me parece muy bien porque es la plataforma que más gente utiliza. Pero ya se ve, al menos aquí en México, a través de Prime Video de Amazon, ya está. Lo hemos dicho episodio tras episodio, ¿no? Estaría más padre si Amazon Prime Video nos patrocinara, por ejemplo. Eso estaría genial. ¿Será? ¿Nos están escuchando? Prime Video. Sí, por tres. Arroba Cine Premier y ahí pueden encontrar todas las cosas. Donde también estoy viendo Parks and Rec. La volví a empezar a ver porque también es bien buena. No voy a sugerir hacer un episodio a la vez porque cada vez que hago eso se genera un show nuevo. Sí, hay mucha expectativa. Ya no tengo tiempo de hacer otro podcast. Y quedas perdido. Es que prometió el de Lost. Ah, el de Lost también. Yo lo estoy haciendo otra vez. Híjole. Estoy de la primera temporada. Qué belleza de temporada. Es lo único que vale la pena. ¿Cómo hasta la cuatro? Uno y dos. Híjole. La dos está padre porque es la otra perspectiva. Es que Not Penny's Boat para mí ya fue ahí mi último gran capítulo. No, no, no. Cuando regresan. ¿Pero Penny's Boat es en el primero? ¿En la primera temporada? Ah, sí. En la tercera o cuarta temporada. Not Penny's Boat. Pues si quieres luego podemos hablar de hacer uno con Sergio que también quiere hacer uno. Decías que por temporada el de Lost. Por temporada puede ser. Pero estamos en Parks and Recreation. No, ya terminé. Ah, ya terminé. O sea, nada más que lo estoy volviendo a ver. Ok. Y es muy bueno. Tú hiciste lo mismo con Prime Video, pero con la niñera. ¿Está la niñera? Órale. Y sí, la primera temporada también es una joya. ¿Sí? Es que el sentido del humor no lo captabas de niño. ¿Desde la primera? Pero tiene muchísimo doble sentido. Órale. Muchísimo, no te das cuenta. Y sí es súper cruel lo que hace Niles también. La parte de cómo critican al papá que nunca está presente. Lo de la niña que tiene como problemas psicológicos porque es muy callada. ¿Cuál? ¿La chiquita o la...? No, la chiquita. ¿Namás hay dos niñas? Sí. Sí, ¿no? ¿De Nani? Sí. Maggie y la chiquita se llama... Bueno, es más de la encima, no me acuerdo. No creo bien de su nombre. Pero sí, la niña que entre los tres hermanos también está muy, muy bien construida. Y también es muy, muy cruel. Porque mi hermano bulea a las dos. Una porque es como antisocial. La otra porque tiene amigos imaginarios y va al psicólogo. Y ya hay la niñera que llega y es como... Y si es como súper neoyorquina y medioñera. Entonces, este contraste de clases también... No me la imagino. Lo verías... Son muy buenas. Hoy en día, si le hicieran, ¿lo verías políticamente incorrecto? Sí, muy políticamente incorrecto. Sí, hombre. Yo estoy también volviendo a ver The Office y también hay ciertas cosas que dices... Es que esto ya no lo dejarían hoy. Y el de Sexual Harvest es súper fuerte. No, le dije que eso no podría pasar. No, jamás. Jamás, 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 jamás. No creo que si es la primera o la segunda temporada de ese capítulo. No, es como la... No, segunda. Sí, creo que sí. Sí, está muy fuerte para esta época. Ah, sí, pues yo estoy volviendo a ver la dimensión desconocida en claro video. En claro video, ¿me escuchas? Se ven perfectos. Están en perfectas condiciones los episodios. Y está tanto el audio original del doblaje mexicano como las voces originales. Se ve increíble. Con Twilight Zone fue revisar. O sea, creo que invertí mucho tiempo en vivir en unas vacaciones. De revisar los mejores 100 capítulos. Pero lo vi en diferentes sitios. Entonces hice una nota en Excel. Ok, bien. Ñonísimo. Bienvenido al equipo. Sí. Buenos días. Bueno, aquí en Ecuador nos escribe. Tenía mis listas de episodios. Entonces iba votando por fuera que estos sitios decían que eran los mejores episodios. Y al final ya hice yo como mi tabla. La tuya. De los mejores 100, pero basándome. Los mejores 100 de Twilight Zone. Era como para ser los mejores 10, ¿no? De estos 7 sitios que estuve. Wow. Yo la tengo en Blu-ray. No, no. La estoy viendo, pero en el Blu-ray. Es que son muchísimos capítulos por temporada. Son como 25. Sí, claro. Es igual que esta. Entonces ver es como, ¿no? Y apenas vamos en el 8. Imagínate. ¿Se acuerdan que era un podcast de Seinfeld? Es cierto, es cierto. Hicimos un Seinfeld. Nos fuimos. Completamente. Nos fuimos. Oye, ¿quién es Susan Davis? No sale, pero esto está bien padre. Cuando George termina en el hospital, alarmado, preocupado, pensando que su vida pende en un hilo y que son sus últimos momentos, pasa el doctor por afuera y le dice, ahorita los voy a ver, pero su amigo no tuvo un ataque cardíaco. Y entra con una sonrisa de maldad increíble Jerry al cuarto, a la habitación, donde, por cierto, estaba pasando otra situación súper Seinfeldiana. Sí. ¿No? El tipo de al lado está... Ahí está. Se me fue la voz. Porque hay una cortina, no se ve, pero se está quejando, ¿no? Sí. Y George, como en buena onda, empieza a platicar con él y se pone a contar sus historias y sus amígdalas y que nunca le he ido en el lado de niño. Y el otro le grita, ¡cállate! No, termina desesperando. O sea, el que normalmente hubiera sido el molesto, que es el que está quejándonos así sin ni siquiera hablar, resulta que queda más molesto. Molesto por estar escuchando a George. Bueno, llega Jerry y empieza a molestarlo, ¿no? Oye, si te vas a morir, pues, ¿qué te parece si me veo con tu chamarra? No, pero están muy cortas las mangas. No, ya me la probé. Este, Elaine quiere el departamento. Sí. Pero, este, Susan Davis le dice. Sí. Y Susan Davis, pues, se supone que es una exnovia. Entendemos que sí. Entendemos que es una exnovia. Y bueno, y eso también. Un flash forward a lo que será otra Susan. Una Susan importante. Una Susan diferente. Sí. Pero, este, sí, juega. Hasta ese nivel juega. Juega. Bueno, no, va más allá. Dice, ya no tiene sentido, Jerry. Mátame. Mátame con la almohada. Y me, ese, perdón, me adelanto. Ese es mi momento favorito. Porque yo le haga la almohada. Ni siquiera dice ok, porque creo que estaba comiendo algo. Sí. Y me empieza a asfixiar. Pero yo, mira, yo creo que si también te voy a robar tu momento favorito, pero un poquito más adelante, cuando llega Elaine, la reacción de Jerry de, ah, como si nada, como, ah, sí. No, 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 pero dice, Elaine, ¿qué haces aquí? No, como de telenovela, ¿no? Sí, sí, sí. Ese. Creo que además de Susan, es la primera mención de Bob Sacamano. Sí, sí, sí. Venga, José. No, justo que ya llega Kramer después, ya que casi al final del capítulo. Bueno, no, me estoy a la mitad del capítulo, que eso es como ya empieza la segunda parte de la, del episodio, que dicen que sí lo van a operar, y llega Kramer, como siempre, a destrozar todo. Sabes que yo tengo un amigo, que es como curandero hippie, New Age, todo eso, y te voy a recomendar que vayas con él, porque así te puedes curar mejor a la hora de darle estos a los, cortando, no me acuerdo qué le dice, algo como los carniceros de los doctores, ¿no? Y sácala dentro de su amigo Bob Sacamano, que alrededor de todas las siguientes temporadas siempre es alguien que nunca aparece en la serie, pero siempre le ha ocurrido algo a él, siempre algo que, absurdo, le pasó a él, y lo pone como ejemplo para que los personajes, o incluso el mismo, o sea, el mismo Kramer, no hagan algo que suena por lógica y por sentido común, razonable. Siempre irte por otra cosa, por llevar esto a otro nivel, porque a su amigo algo le pasó bien, algo le pasó mal, y también si no me recuerdo, Bob Sacamano estuvo con él en lo de los sindicatos del, cuando se fue a una huelga, lo de los Bagels, ¿no? Puede ser, no me acuerdo. Estoy casi seguro que fue. Y de momento, me acuerdo mucho que cuando también Seinfeld cumplió, hace 10 años que tocó escribir, hay una teoría de que Bob Sacamano y Kramer eran la misma persona, que era como su trailer de orden. Sí, pero... Ah, no, no, bueno, ok, está interesante, está muy padre, está padre, o sea, dentro de la serie, ¿no? Voy a buscarlo otra vez, a ver si está bien. Dentro de la serie. Digo, eso fue hace 10 años que me acuerdo muchísimo. En el 20 aniversario. Sí, ah, pues ah, fue justo por eso. En el 20 aniversario, claro. Claro, ahorita esto lo arrancamos con motivo del 30 aniversario de la serie. Bueno, Bob Sacamano es todo eso que tú dices, este, y además, este episodio es el primer hijo completito de Larry Charles. Él se encargó, él hizo todo el guión, basado en muchas cosas que también le habían pasado a él. Y, en el caso de Bob Sacamano, es un amigo suyo, Robert Sacamano, Robert Sacamano, que lo quiso mencionar y quiso jugar con eso, y a partir de que lo utilizó en este episodio, Bob Sacamano dejó de ser su amigo. Se molestó. Quedó muy ofendido de que lo hayan, de que hayan utilizado su nombre, pero bueno, ellos lo siguieron utilizando a lo largo de la serie. Con esto, con este contexto, conectándolo con este mundo de Kramer, de que conoce personajes, parece que viven en una realidad alterna, ¿no? Donde personajes exóticos, extraños, como inclusive con el curandero que recomienda. Sí, curandero, esa es una gran palabra. Sí, así lo dice, es un healer. Para toda esa gente. ¿Pero qué no estuvo en la cárcel? Sí, pero ya salió. Pues no fue por eso, fue por algo completamente distinto. Ah, no, sí, por algo. Aquí está, y es una de tantas teorías de la conspiración que tiene Kramer del status quo. Sí. No, y bueno, y que no está tan alejado de la realidad en este caso. Los doctores y los hospitales te ven como un cliente, tratan de mantenerte aquí el mayor tiempo posible, siempre y cuando estés bajo medicamentos y sus diagnósticos, pues vas a estar a su merced, y es mejor esta opción, y pues convence por completo. Sí, toda esa parte definitivamente es cierta. Lo que no es cierto es que los chakras te existen, no te curan. Y voy a cambiar mi parte favorita, porque no, mi parte favorita es cómo se burlan de toda esta holisticidad y de toda esa gente. Sí, la voz en off de Jerry, ¿no? Ajá, esa es mi parte favorita. Sí, sí, sí. Bueno, el que interpreta al curandero es Stephen Toholowski, que también ha salido en un montón de series, pero todos lo recordamos como Ned, Ned Ryerson en, bueno, se llama Hechizo del Tiempo originalmente, El Día de la Marmota, Groundhog's Day. Groundhog's Day. Y se ve muy diferente. Sí, me costó mucho trabajo, o sea, pero de Groundhog's Day es donde más lo reconozco, pero yo lo veo muy diferente. Sí, me costó trabajo. Sí. Y fue durante la misma época muy... Sí, muy cercano, muy cercano. No tendría por qué estar tan diferente a ese señor. Pero está bien, habla bien de él, ¿no? De su versatilidad. De su rango. Supongo. De su gran rango de actuación. Y la otra cosa simpaticísima que pasa después de esa experiencia donde se están pitorreando, y es genial, me parece que Tobolowsky está genial en el personaje, ¿no? Porque está diciendo palabras extrañas, está haciendo gesticulaciones con las manos, y de repente se voltea a ver, a ti te hacen daño los lácteos, ¿no? Sí. Estás comiendo demasiado lácteos. Me diste nacer en agosto, en diciembre. Su papá se equivocaron, se me han esperado un poco más y fue de... Que muchas de las cosas que hizo Tobolowsky con ese personaje de Ak eran, estaba improvisando, y que a Jerry, que siempre le cuesta trabajo no reírse, pero también a Jason Alexander le estaba costando muchísimo trabajo mantenerse serios en lo que el otro estaba diciendo cosas. ¡Guau! Así que está, me parece que ese es un buen dato, ¿no? Sí. Sobre toda esta escena, y efectivamente, ¿no? A ti que te gusta mucho la ciencia, y a mí también, o sea, yo confío más en la ciencia que en cosas que no son comprobables. Exacto. Que se pitorren de esa manera de este tipo de actitudes, me parece sensacional. Y actitudes que ahorita están como muy de moda, Josué. Es que estaba pensando si hay un capítulo en que tuviera que algo como con los signos zodiacales. Ah, caray, no me acuerdo. Si alguna de las novias de alguien, en algún momento, y ya llegaremos a él. Sí, creo que no estaba tan de moda en esa época como ahora. Ahorita está más, ahorita es más. Súper. Ya hay coach de vida, ¿no? Que te dicen... Y cartas astrales. Cosas similares. Sí, sí, sí. El otro día vi un meme en internet que decía, obviamente en internet, que decía... ¿Se acuerdan cuando pensábamos que internet y el acceso a la información iba a ser gente más inteligente? Sí. Estás haciendo todo lo contrario. Y hay un gran capítulo sobre el uso del internet también. Ah, caray. Nos falta llegar a él. Sí, bueno. Eso no lo recuerdo. Sobre lo que se esperaba del internet. En el capítulo que es al revés. Que las cosas se van contando en el universo. Ah, sí, es cierto. Pero falta un montón porque debe ser de los... Falta un ratote. Falta un ratote para llegar. Oye, este... ¿Datos? ¿Más datos? Más datos. Bueno, no, más detalles. Cuando están en la visita del hospital, la forma en la que Elaine está coqueteando con el doctor, que nos puede parecer que está bien y está chido, está súper chido, ¿no? Porque inclusive se coquetean y después ella sale para alcanzarlo. Lo que mencionaba Larry Charles en el comentario de este episodio era que estaban siendo groundbreaking en ese momento, ¿no? Porque no estaba, no era tan común que la mujer fuera la que fuera a perseguir al hombre, particularmente en temas de comedia, que habla del empoderamiento femenino que estaban presentando en ese momento, en ese asunto constante y recurrente de que ella es una más del equipo, independientemente de que sean hombres o mujeres y que cuentan con esa libertad. Y Elaine la ejerce a lo largo de toda la serie de una manera muy categórica. Pero esa es la primera vez que se ve haciéndolo porque además, como vienen con el antecedente de que habían sido exnovios, hubo toda una serie de historias previas de si les era sencillo no coquetear con otras personas el uno enfrente del otro ahora que ya son cuates, ¿no? Ahora que ya se llevan y finalmente llegan a la conclusión de que deben hacerlo. Sí. Pero la primera que se queja en un episodio previo, Josué, fue Elaine con Jerry, pues dice, oye, es muy desagradable verte coqueteando. Y dice, pues a mí también me resultaba incómodo hacerlo junto a ti, pues vamos a hacerlo ya y bueno, aquí ya se toma, le toma la palabra directamente. Y en el siguiente capítulo es cuando vuelven a tener como una relación. Sí, ese es un capítulo. Es un gran capítulo. Es un gran capítulo. Y será hasta el próximo que lleguemos al primer gran clásico. Hasta el próximo. Después de todo esto, ¿no? Pues bueno, creo que es lo que traía yo de apuntes sobre la serie. Bueno, y el nombre de la película falsa. ¿Cuál es el nombre? Que estaban viendo. The Flaming Globes of Sigmund. Yo creo que yo voy a decir que mi diálogo favorito, creo que es ese, creo que la participación de Larry David y gritando, no me acuerdo de la línea que dice, pero creo que ese voy a poner que es mi diálogo favorito del episodio. Híjoles, este, y nos falta otro detalle de la serie, perdón. ¿Cuál? Cuando van, este. Lo del hospital. Lo del hospital. La ambulancia, mejor dicho. La ambulancia, ¿no? El camino. Ah, sí. Después de que toma el té con este healer, con este curandero, este, pues se pone morado, lo tienen que llevar otra vez en la ambulancia y los de la ambulancia, el conductor de la ambulancia y el paramédico que va atrás se van peleando. Y se van peleando porque alguien agarró el dulce del otro, ¿no? Por una tontería. Eso lo sacó Larry Charles de una noticia de cómo se peleaban los paramédicos y los conductores de ambulancias hasta llegar a tener accidentes o inclusive poner en peligro la riesga, en riesgo la vida de los que tenían porque hacían pausas o cosas así. Y bueno, hay una película de Martin Scorsese sobre lo mismo. Sí, sí, claro. Con Nicolas Cage. Wow. Y neoyorquino, o sea, el tema es absolutamente neoyorquino. Mi frase favorita es cuando se están peleando y lo único que guita Kramer es, let me drive. Déjame manejar. Esa neoyorquina para mí es la favorita porque ya empiezan a ver algo que también es muy de toda la serie, la parte de los dulces. Siempre esta parte de los dulces tiene que ver algo muy, muy relevante con toda la serie. Sí. Esa más sea de los Junior Mints, a mí para mi favorito que son los Snickers, cuando empieza George comerlos con los tenedores. Con el tenedor. Con el tenedor y el cuchillo. Sí, sí, sí. Pero es la primera vez como que vemos. O tú como los comes, ¿no? La primera vez que vemos algo de los dulces, cómo se involucran en la historia. Sí. Que yo hasta el día de hoy, cuando viajo a Estados Unidos y voy a un cine, no puedo, no pensar en Seinfeld cuando veo Junior Mints. Claro. O sea, sí, se me hacen. Sí, digo, hay un episodio también clásico que es de Junior Mints. Tal cual, ¿no? Los del pez también. Ajá. Los Twizzlers también creo que tienen que ver algo. Twizzlers no me acuerdo. Los Snickers. A ver, el Three Musketeers también tiene que ver en un episodio que involucra a Newman. Pero sí, todos esos. En el episodio donde Elaine le avisa a un tipo con el que está saliendo, un novio, que está en el hospital y ella se detiene a comprar un dulce. Ah, claro. Antes de ir, se arma un desmadre también por eso. O sea, tuviste tiempo de ir a comprar un dulce y no verme directamente. ¿Y qué molesto lo compraste? Y ya comiéndolo frente a él así. Pues vámonos entonces. Esto fue el episodio ocho de la temporada dos. Otra vez no entiendo mi letra. The Heart Attack. Al final se da cuenta, Junior, y lo que escribí fue como, no, no es tan gracioso. Exacto. No, nada gracioso. Era la frase que gritaba Sigmund con los Flaming Globes, con los famosos Flaming Globes de Sigmund. Y yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales. Yo soy Charlie del Río y me pueden seguir en arroba Charlie del Río. Yo, Josué Corro, en arroba Josué, yo en bajo Corro. Y gracias por acompañarnos, Josué. Gracias a ustedes por la invitación. Regresa pronto. Y mientras tanto, nosotros nos escuchamos la semana que entra. Adiós. Bye.